Durante su participación en la propuesta de los candidatos que organiza el grupo de comunicaciones Corripio, Abinader sostuvo que el gobierno ha sido muy permisivo y ha descuidado los controles que deben tener los organismos investigativos del Estado para frenar ese flagelo. Y aquí el único responsable de cualquier acción de narcotráfico es el gobierno, que es el que tiene las investigaciones y el que tiene también el jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nosotros vamos a enfrentar con firmeza, con decisión, el narcotráfico. Consideró también que será necesario revisar las relaciones con Haití. Y en cuanto a la ley de migración, lo único que hay que hacer es aplicarla. Si nosotros aplicamos la ley de migración, no va a existir ningún extranjero irregular o ilegal en la República Dominicana. Y eso tiene que aplicarse en todos los aspectos. En torno al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, reiteró su plan de aumentar el salario de los policías como primera parte para llevar tranquilidad a la población. Empezando con un salario mínimo del equivalente a 500 dólares y proporcionalmente ir aumentando. Eso nos ayuda y es una condición primera para hacer una verdadera reforma a la policía. Sin embargo, no dijo de dónde sacará los recursos para hacer realidad esa promesa de llevar el sueldo de los policías al equivalente de 500 dólares mensuales. Otra promesa consiste en modificar la ley de seguridad social, pues muchos ciudadanos, aún teniendo su seguro médico, deben pagar por consulta una diferencia entre 1.000 y 1.500 pesos cada vez que acuden a un especialista. Que ver y mejorar las prácticas como hablamos anteriormente para disminuir el copago que afecta mucho a las familias cuando tienen algún problema médico. Finalmente, sobre Punta Catalina, el candidato presidencial perremeísta entiende necesario investigar ese proyecto para sacar de dudas algunos puntos que no están muy claros en ese contrato. Guillermo García, Informativos Teleantillas.